Familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin Y hoy la vamos a pasar muy bonito porque en el video anterior abrimos, hicimos el unboxing del micrófono de condensador que me compre El BM800, que yo creo que salieron muchísimos, el que tenemos aquí en el canal pues la verdad me gusta, me encanta como está, como se ve Y todo, pues hoy vamos directamente a lo que vinimos, nos venía esta cosita para cubrir lo que son la P, la F y la S Que no vaya a sonar muy fuerte o alguna otra consonante que le tengamos mucho pero mucho pavor Luego de ello venía lo que es la araña, por ahí está, se ve bastante bien, bastante bonita Esta es para evitar que a la hora de hacer un tope por acá se escuche muy feo en el micrófono y por eso es que viene esta arañita Luego de ello tenemos lo que es su cable que lo tengo por acá ya en mis manos Tenemos dos entradas, esta es la del PLU, verdad, el jack de audífonos y también tenemos esta entrada XLR creo que es O Canon, no sé como le llamen en su país pero esta es la entradita Así que ustedes tienen esto también en la cajita La verdad me costó el micrófono en sí, tiene un precio de 179 quetzales o sea que en dólares es esto Y luego pues no pude conseguir el brazo porque todavía nos faltan recursos Entonces pues cuando ya tenga los recursos le voy a comprar su bracito para poder tenerlo así enganchadito y hablar con ustedes Y pues el micrófono es este, la verdad se ve muy guay, se ve muy bien, muy bonito Está bien chulón Pérez Y la verdad es que sí me encanta como se ve Esta es la parte de abajo donde va el XLR o Canon y esta es la parte de arriba Si ustedes lo ponen a contraluz en este punto cabal se ve como adentro está el cardioide que recibe toda la señal de la voz Y la verdad me gustó un montón, el brazo vale 199, casi 200 quetzales que en dólares sería lo que está apareciendo por acá Y si tú no viste el unboxing que la verdad mi carota de felicidad está bastante bien ese día Y nada pues los voy a dejar acá en esta esquina para que vayan a ver ese video y luego se vienen a seguir viendo este Porque está muy interesante y ya saben que tenemos una sorpresa siempre al final de los videos Entonces pues ahora los voy a invitar a suscribirse aquí abajo también hay un botón en el cual ustedes se pueden suscribir Y dejar un buen like de este lado también ahí está el like para que le vayas a dejar un like porque este video va a estar buenísimo Entonces los voy a proceder a conectar lo que es el micrófono Quiero que escuchen este sonidito, vamos a ver si se escucha bien Aquí está y Ah que nítido, que nítido Ahorita estoy grabando con el Y9 2019 que ya en enero se nos va este teléfono Pero la verdad nos sirvió un montón, antes de todo vamos a meterlo en su araña Así que aquí lo vamos a meter Mamá Te metimos en la araña, listo Lo metemos, aunque hubiera hecho esto antes Pero Ya va a quedar nítido Ahí está Y le vamos a Conectar justo ahora A ver que tal, a ver como nos va Voy a conectarlo en la computadora Y ya volvemos Boom, ya estamos de regreso Y ahora vamos a ir directamente a nuestra pantalla de Audacity Que ya tenemos por acá Y ahorita estoy grabando el audio del teléfono todavía Ahora vamos a pasar a escuchar como se escucha la grabación de la pantalla Y el audio del sistema Así que vamos allá Hola amigos, esta es una grabación y una prueba de sonido con el BM800 que abrimos en el video pasado Ahora voy a pasar a grabar Ahorita sigo con el del teléfono Voy a pasar a grabar algo por acá y lo vamos a hacer del otro lado ¿Verdad? A ver que tal suena Vamos a hacer una de este lado y otra de este otro lado A ver que tal nos queda Así que vamos con lado 1 Hola, esta es una pequeña prueba de sonido del BM800 A ver que tal suena, a ver que tal queda Vamos a silenciar Vamos a probar del otro lado Esta es una prueba con el BM800 Espero que sea de tu agrado y que quede muy bien Que quede muy guay Listo Bueno, ya tenemos Ya tenemos la grabación Y yo creo que ustedes escucharon cuando estaba usando el sonido de este micrófono Y ahorita siguen escuchando el teléfono Entonces vamos a escuchar la primera grabación del lado 1 Que fue este lado ¿Verdad? A ver que tal Y suena de la siguiente manera Solo me voy a poner mis audífonos de guerra Vamos a ver que tal suena Hola, esta es una pequeña prueba de sonido del BM800 A ver que tal suena, a ver que tal queda Guay, guay, que buenísimo, que buenísimo Me encanta Vamos a escuchar el otro lado A ver que tal queda Esta es una prueba con el BM800 Espero que sea de tu agrado Y que quede muy bien Que quede muy guay No sé No sé qué opinen ustedes Ustedes están detrás de la pantalla Espero que se hayan puesto audífonos Para esta prueba de sonido Le voy a subir yo a mi computadora Y quiero escucharlo de nuevo Esta es una prueba con el BM800 Espero que sea de tu agrado Y que quede muy bien Que quede muy guay Bueno pues la verdad A la hora de ponerme el micrófono por acá cerca Pero vamos a hacer una prueba con este cosito Que nos hace falta en este review A ver que tal queda Y ahora ya se lo hemos puesto Estamos probando del lado 2 Y ahora estamos haciendo una prueba Amigos Amigos Selvin La Voz se despide Les dejo mis redes sociales En las pantallas finales Y nos vamos a los saluditos Vamos a ir directamente al canal Y ahorita vamos Y aprovechando el micrófono Quiero saludar a Hans Gómez A Jaime Bastías A Chencho MX A Saúl Real A José Alfredo Lagunes A Gustavo Moreno A José Alfredo Que seguía comentando A Gustavo Moreno Que sigue comentando A Sheila Carrasco Covers Esta chica también Va a aparecer en el canal Así que eso Ustedes lo tienen que esperar Y Los llevo en mi patata Si ya están suscritos Los quiero Los amo Y si no están suscritos Pues suscríbanse Para que los quiera Para que los ame un montón Y para que ella se enamore de ti Así que amigos y amigas Quiero en segunda instancia Invitarlos al canal Urbanox Premium Vayan a suscribirse Porque se viene Buen contenido por ahí Y nada pues Dios los bendiga Y con permiso Se cuidan Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil